¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos por aquí a un nuevo video. El día de hoy les traemos Rai King Hard Carry, gente. Ya sabes, loquito. Ahí está. Estamos con el Rai King Hard Carry de Party 7.9C. Así que ya sea, gentita. No olviden suscribirse y dejar su rico like. ¿Cómo subir tu media con Rai King? Sí, gente. Guía de Rai King. Dotados. No olviden suscribirse y dejar su rico like. Comentar. Algún comentario X, gente. Sobre el video. En general estoy mortal. Claro que sí. Y bueno, comencemos con esta partida que puede llegar a ser bastante compleja o también muy sencilla. Vamos a salir así, gentita. Chita, dos tanguitos de ramitas. Normalmente se ve con anillo, pero no sé. Es lina medio, ¿no? Es lina medio, así que voy a ir con este... Voy a ir así nomás al momento, ¿no? Y voy a intentar rushear la Facebook para ir después a la Rai King. Y como hay el Feles Boy en contra, lo más probable es que podemos ganar esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el Feles Boy no es tan fuerte contra Rai King. Por el hecho de que tenemos dos vidas y nunca va a querer tirarnos Chronofear si tenemos dos vidas, gente. Así que es la ventaja inicial que tenemos frente a un Feles Boy, la verdad. Así que logro, logro. Ya está. Listo. Vamos, vamos. Let's go. La previsión respectiva. Bueno, la situación es simple, gente. ¿Quién puede tomar la ventaja aquí en esta partida? ¿Rai King o Feles Boy? El problema quizás sea la línea, ¿no? Porque va a ser un Lion 4. Y Lion va a estar constantemente chupando el mana. Va a estar también stuneando, ¿no? Y lo malo es que tengo Keeper 5. Lo malo es que tengo Keeper 5. Lo malo es que te puse la línea. Lo más problema es que si el Keeper me comienza a puse la línea, la verdad va a ser muy complicado poder lanear. ¿Ya? Va a ser muy complicado lanear. ¿Por qué? Porque va a tener la línea puseada. No va a poder tranquilamente jugar a mi estilo, hermano. Entonces, si tengo la línea puseada, esto le beneficia al Axe. No quiero Keeper of the Light sea mal pick. Lo que digo, gente, es de que es serio y cuando puse la línea a veces incomoda mucho el carnet, ¿no? Son pocas áreas que en realidad aprovechan mucho este Keeper of the Light, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es Medusa. Otro también puede ser este... Otro que beneficia al Keeper of the Light. El Brister Bag, el más conocido, gente. El más conocido es el Brister Bag. Y bueno, el Raki no se beneficia mucho de esto, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. A ver... Una vueltecita nomás por ahí. Voy a tratar de que sea lo más early game posible, ¿ya? Voy a tratar de que sea lo más early game posible. Pero... No me confío, no me confío, no me confío. Está acompañadísimo, ¿ves? Está acompañado. O sea, no me confío. ¿Por qué por eso es el Lax parado así sin polo? Entonces, mejor simplemente es como que tomar la situación bastante tranquila, ¿no? Ahí está. Listo. Pasamos a tomar una cada equipo nada más. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver entonces... Acá, nivel 1 normalmente gente, nivel 1... A ver, espérate. Podemos colocar la... La aura vampírica. Y para juntar huesitos, hermano. Los skeletons. Yo por cada hora me curo, hermano. No pasa nada. Tanqui, tanqui, tanqui. Ahí está. Espérate. Ya llegó su espeso Lion. Y ya me comenzó a puxar la línea. Aunque no tanto, mira. Ha hecho buena situación ahí. Quiero mi nivel 2. Porque estoy juntando huesitos ahorita mismo. Ya como puede hacer, recibo. Ahí está. De negada por de negada. Muy bien, muy bien. Listo. Un creep me falta, creo. Un creep, dos creeps. Ah, eso me lo llevo. XD. Ah, sí, ahí. Esos son los beneficios, gente. Guiño, guiño. Son los beneficios de Keeper of the Light. Ya tengo stun. Ya está. En paro está bien, ¿no? Porque te aseguro el creep de rango, pero... Si yo tengo toda la cama para poder llevármelo. Normal, papá, normal. Ya, aquí nada más. Como quiero asegurarme un poquito más para el creep de rango. Acá más en el Lion, probablemente. Vamos por aquí a la... Ah, sus creeps pegan bastante, ¿eh? El Axe se cree mal, papá. Ya comenzamos con sus giros. Mi objetivo acá es farmear, gente. Mi objetivo es farmear acá. Ahí está. Concibimos tanguito aquí. Me empujé al lino, me empujé. A mí me beneficia mucho eso. Y me empujé a la línea. Ahora viene el problema. Listo. Vámonos, vámonos, vámonos más. Se pondrá espeso. Se va a poner corta línea, mira, ¿qué? Esto me conviene a mí, la verdad, gente. Corte línea. Me conviene mucho. Porque yo acabo de poder farmear, tranquilo. Lo más que a mí me va a farmear bastante. Ya, tranquilo nomás. Golpea el de... Golpea el de rango, papi. Golpea el de rango. Thank you. Ya está. Por el keeper. Ya viene otra wey más. ¿Cuánto keeper? ¿El keeper se murió? Un creep se murió, ¿no? Menos de un creep. Creep no mata a creep. Asu. Voy a comenzar a chupar a hermana. A ver. Asu, no llegó. Tranquilo nomás. Saco a face y me saco muy agresivo. Saco a face y me saco muy agresivo. Que lo malo es que tiene el lion, pues, a mí, el lags. Tiene para atapar tranquilamente. No se puede legitar muy bien ahorita. Ya con el crítico va a asegurar un poquito más fácil. Esperamos nada más. Ahí no mató. El lion tiene botas, ¿no? Quizás el lion no sea un objetivo tan viable que digamos. Ya está. Quedé la face nomás, quedé la face. Quedé la face nomás. Ya está. Se ponga la face. Listo. Tranquilo. Oh, luego se murió abajo. Ahí está. Volta a nivel 5, el asqueroso, hermano. Ya ha pulleado el lion. Ha pulleado. No puedo avanzar. Si avanzo me muero. Ah, sí, hermano. ¿Se lo bajó de un hit? What the fuck? Se lo bajó de un hit al courier, bro. No puede bajarse de un hit. Asco, qué asco. No, no te creo. ¿Se lo bajó de un hit? ¿En serio? No, acá está en guardia. Ahí está muertísimo. Ahí está muertísimo. Ahí tiene venga, mira. Se caminó en el capítulo 5. Paso, madre. El boy de abajo está free. Mordigan. Reliance. Vamos a asomar. Qué tontero. Keeper no puede cortar el pull. Bien, como si va el farm. Qué espeso eres más, ¿no? Y otra vez. Ahí me tonterrón. ¿Qué tiene Vengar, pues? Ahora sí puede entrar esa torre. Como si nada. Ahí está. Vamos a ser fomentos. Vamos a ser fomentos. Vamos a ser fomentos. Vamos a ser fomentos. No soy bajo de farm. No soy bajo de farm. Tazo, máquina. Me molesta mucho el Lion. Igual tiene que llegar. Igual tiene que llegar. Juguemos a la ronda. Juguemos a la ronda. A la madre de los... Los que vi bajo de torre. Ah, sería muy payaso este men, ¿ah? El equipo está jungleando, papi. No tengo reencarnación, ¿ah? Me estoy manteniendo bajo de torre. No sé cómo, pero lo estoy haciendo. Tiene Vengar, hermano. Keeper 5 no sirve, loco. Keeper 5 no sirve. No sirve Keeper 5. Lo ratifico una vez más, papu. Mira, este vas a poner a junglear. ¿Es en serio? ¿Qué era mío, Bobby? Toma tu stack, loquito. Consume tu stack. Nada. No, siquiera se ha murió por ahí abajo del Pelopoy. Esto con cámara, no más, gente. Esto aparezco en cámara, no más. Ya tiene el Facebook. No fue a buscar algo, no más. Ya está, nivel 7. Ahí tiene melado la jungle, ya. Va a haber un momento que yo no puedo ya, este, liada acá arriba. ¿Por qué estoy tocando Mordigan? Porque últimamente, si te das cuenta, el Ranking no escala bien a su... No escala bien en su vida. En su escala de vida, no tiene mucha vida. ¿Por qué? Porque el talento de nivel 15 ya no está ahí. A veces en nivel 20. Que la verdad no hace mucha diferencia, pero bueno. Así está la situación. Por eso últimamente más le saco a Mordigan, después la Redians. Obviamente puede farmar con la Mordigan. No es que tampoco vas a comenzar a pelear exactamente fijo, ¿no? Que... Puedo ofrecer algo de pelea con la Mordigan. Por fin, pues hace la cabeza. Ya está. Nivel 6 para el Feles Void. Mi Keeper jungla. Lo bueno que es que no es o ganning, pues. Único bueno. Acaba va a querer que la neve, seguro con él. No, está loco, está loco, está loco. Está loco, está loco. No voy a linear con él. Simplemente acabo de dejar los Clips. Rapidito. A farmar esto. Keeper se encarga de eso. Así no más. Tranqui no más. Acá tengo nivel 8 para hacer lo subo al crítico. Siempre guarda tu crítico, loquito. Siempre guarda tu crítico. Digo, tu Reincarnation, perdón. Tu Reincarnation. Lo guardas y gozo. Ya está. Lo guardas porque a veces te vas a morir y no vale la pena activarlo. El CD de Reincarnation es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cómo se cree mal esto, men? Ahí te caigo la mordida. Y no es mal time para mi mordida. No es mal time. No es que no haya, no tengo farm. Tengo farm. La línea preocupa, gente. La línea hace mucho que hay que superar la crono. Ya está. Ya tengo la mordida. Vamos por eso y eso. Listo. El Axe aún no se ha ido, ¿ah? Si el Axe aún no se ha ido para el medio, vamos a puxar arriba. Acá arriba, vamos a puxar. A menos que te farmen a Ancestros. El Axe es el berrecito. Agarra ese berrecito. No, no está. Ya está. El Axe está abajo, el Axe está abajo. Voy a juntar los 8 esqueletos. Esqueletos. Ah, el Boy subió. El Boy subió por farm. ¿Qué traías conmigo golpes? Tú no puedes traer conmigo golpes, loquito. Mejor me voy a enviar a los esqueletos a la jungle, ¿ah? Porque formen ahí. Me voy a hacer más de farm. Eso que lo voy a tomar yo. Esta es prohibida. Ahí está. Listo. Un arma tranquilo. Vamos a farmear. Listo. Lo que te encanta, loquito. El farmeo. Punto más sobre el crítico. Acá tiene que morir con un Storm siquiera. Tiene que morir alguien para caer en la pega. Tornadito. 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 Double kill. Mira cómo abajo. Como chistoso. Bueno, te digo que tienes que activar tu... Tienes que activar tu... Tu Reincarnation cuando sea activarlo, loquito. O sea, cuando ya sientes que es muy necesario, pues. Bueno, ahora no tenemos Reincarnation. Eso es lo negativo de todo esto. Rápido esto de acá nomás. Ya está. Recuerden que el invoque ha sido nerfeo en este meta, gente. Listo. Pulsedito. Ya voy. Rico farmzinho. Un poquito más a junglita. ¿Cómo que no, loquito? ¿Cómo que no? La verdad, en esa pelea de ahí yo me contentaba mucho con llevarnos uno kill nada más. Pero bueno. Estaba buscando el cobre y encontré oro. Ahí tienes pochino War, mira. ¿Está? Ah, tengo que esperar 27 segundos, que es un minuto y medio. Ahora puedo pelear recién nuevamente. ¿Te das cuenta que la mordida en sí te ha ayudado bastante? Mira, de 1400 de vida a 1900. Es bastante, loquito. Ya. A ver, si te pelea tengo que tener aquí a la Saki Relic. Y tener este, la... Parte, no de la... Ah, no se cobre en Dagger el Axe. Es un bruto, es. No se cobre en Dagger. Estos los agresos lo pusieron acá. Yo voy para arriba. Ya está. Debo cuidar esto de acá. Probablemente que me quieran gankear, ¿eh? Probablemente. Bueno, mi skill está en secar al otro. Ok, yo avanzo rapidito. Ya tiene blind, da... O está farmeada hacia ese Axe, ¿eh? Ya tiene hack de oro. 20 segundos, puedo apoyar un poquito más. No, no, no hay nadie más para... No hay nadie más para... No me confío, no me confío. No tienes que confiarte, loquito. No tienes que confiarte. Ya está. Voy a ocupar el TP. Y ahora... Esa Redian, loquito. Esa Redian es la Wing. Esa Redian va a ser mucha diferencia en la pelea. Ahí se queman el Lion, se queman la línea. Se queman todos, en realidad. Voy a dejar que los cristalos sean los suyos, nada más. Voy a dejar que los cristalos sean los suyos. No puedo ir a mi jungla. No puedo... De hecho, no puedo ir a mi... A mi tienda secreta. Voy para arriba. Ya está. Listo. Vamos a la runa de Haze. No puedo tomar la línea, gente, esa runa. Ni la mano. Me tomo siquiera un poquito de tienda para eso. Mil de oro, gente. Mil de oro. Mil de oro. Me damos la Redian. Permanezco aquí nada más porque... Acá sí me pueden... Mis compañeros sí me pueden ayudar. Mis compañeros sí pueden venir acá a ayudarme. Y en caso me cae alguien. ¿Me coloco el crítico? Estoy bien con eso de acá. O sea... Eso me ha ayudado bastante el tema del cristal. Uy, apareció. Ok. Suave. Ya está. Le doy el slow. No molesto. No estoy con nada de vida. Menos más, por ahí no estuve el Fales Void. Si no tenía esta cosita de acá, que me da tributo, me da vida. Uf, me da tributo ya. Lo voy a estar con ganas, lo voy a estar con ganas. Va por medio. Necesito las Redians, loquita. Necesito las Redians. A ver... Es lo que faltaba es el Omni. No es el off-blender, el Omni creo, ¿no? Voy a dar que no es popular ahorita. Y bueno, hacemos dos. Es lo bueno tener nivel... Tiene diferencia de niveles. Es lo bueno la diferencia de niveles ahorita. Porque viene nivel uno, el Rai King, su ultimate, carga una eternidad. No sé que se vuelve demasiado. No sé que se vuelve demasiado. Vamos a pushar abajo. Si es primero el de rango. Si es primero el de rango. A menos que tengas Redias, si te da igual, ¿no? Ya tengo las Redias ya. Redias con... Mordilla. Y ahora vamos por la BKB, no. Caballero. La BKB. Tenía que hacer a Sange, pero primero la BKB. Estamos sí o sí. Tenía ese farm listo, papu. Uy, uy. Ese AK no tiene saldo. Está haciendo malas llamadas, gente. Ya tengo Reincarnation. Voy a dejar pushando a medio y más para abajo. No, te espié base. Que asco. Auto-clickqué. Auto-clickqué, loco. Lleva a tepiar. ¿Qué haces acá tú, loco? Avanzó un poco. ¿Cuál te hace que más, loco? Tengo Reincarnation. Voy a revivir. Primero al Green Stroke. Estamos desando. Ya está. ¿Viste tú? Déjate nomás. Un golpe nomás, golpe. Cuarto. Ahí está. Ahí principalmente fue mi error por el TP. El TP me condenó. Pero salió bien, salió bien, salió bien. Salió bien. Ahí está. Aún tienen Crono. Y mira, mi esqueleto se bajó a la presión. Como he dejado a mis esqueletos en medio, han presionado a medio. Y esta cosa va a ser mucho mejor con BKB. Ya. Todo tranqui. Listo. Solo está bien tranquilo, gente. Bien tranquilo. Solamente. Ahí fue mi error, Genda. Porque yo apreté. La tecla es dos veces. Cuando apreté dos veces la T. Está en el TP. ¿Qué pasa? Que el héroe tepea automáticamente a base. Y como apreté muy rápido, me fui para base. Yo pensé que había quedado ahí abajo. Entonces me equivoqué. Entonces ahí. Eso pudo haber costado muy caro. Menos menos me di cuenta. Porque yo pensé que estaba tepeando abajo. Cuando veo, mi TP estaba para acá. Dije, no. Mejor bajo caminando nomás. Caballero. Ya está. 30 segundos. Poder apoyar. Y nuevamente. Busca una pelea. Dejo mis creatores pushando. Y ya. Me voy. Tiene el blindador. A ver. El lion. A ver. Pese. Terminando el mini relax, gente. Ah, vamos. Le damos el relax. Ahí tapes. Ahí tapo, hermano. Me voy. Me voy. Me ha criado. Sigo posicionando arriba nomás. Tocámoslo ahí más rapidito. Tengo ya. Simplemente he visto que tengo un recarnet. ¿Qué significa que puedo pelear? Vámonos. Listo. Vamos a tomar pelea. Esqueletons, ¿a dónde van? Tienen que ir arriba. Me desobedecieron. Me desobedecieron los esqueletons. Oh, Dios mío. Ya está. Tanki nomás. BKB es para... BKB, sí me la BKB. Para la segunda del AIU, la primera, el Green Stroke, la Lina. Para ir a ver las cosas en realidad. Ahí está. Me va a faltar poco. Acaba esa BKB. Mi equipo está separado, ¿ah? Y no veo nadie en el mapa. Solamente para quitar la Lina. Ya está. Acá falta un poquito de oro. Uy, uy. Agarré el TP. TP es 8 segundos, mano. Asunare. Asunare. ¿Qué puto me sale a bash? Me separé de mi equipo. Me separé de mi equipo. Me dejaron solo. Estaba teniendo la BKB, no lo sé. Me separé de mi equipo y lo maté. El Axe lo destrajo muy bien, ¿ah? Ahorita en la BKB. Ahí está con el error. Y más error del keep regresar a la pelea. Acabo de colar crítico nomás. Un poquito más de daño. Ya acá vamos a colar. Un poquito más. Está muriendo este men Sí, yo sé que es mi error ahí Que fui, estaba solo Incluso lo mencioné Me estoy alejando Yo cuando quise retroceder era muy tarde No pensé que les iba Les iba a ganar un hack solito Yo confié en que nadie se iba a ganar el hack Y iban a ayudarme después Porque he tenido dos vidas Pero no, totalmente Equivocado estuve en esa pelea O sea, ahí creí en ellos Yo creí en ellos Me fallaron bloquitas Así como todas Las S.A. es buena gente acá Vamos a tomar a S.A.N.G No tienen crono Tienes pelear Yo de repente voy a pushar No quiero dar smoke Acá es pushar nada más No tienen crono Como te da nada ganas Si no tienen crono Mira, mi kibe está farmeando No es lo que voy a hacer La cuchera bajar más Que con la vez quedan una seguridad No importa nada Cuidado a una más torre Listo Dejamos un poco nada mas, ok, penkeen los secretos. Ahora ya fortificamos, nos deja un poco chest. Deja un poco, que le pude bien. Ok, no, ahí va. Vamos a olvidar que te peguen estos men. Se puse con el punto. Uy no, no tiene que ver el que le doy. Murió, se quemó mi causa. Me da más de eso. Ya tienen crono. Ahí la mataron gente ya. Ahí la mataron. Vamos a mid nomas creo, ah. Vamos a mid. O no. Se me dio normal, ah. Me toca al fondo, loco. Who cares, hermano? Who cares? No hay aire. No hay aire. Me ha criado. Bien, continúa, bien, continúa, continúa. Pero si bien más no ocurre nada. Mi Sanj se combina mucho con la... Con la segunda del Omni. Si tú no al aire, no pasa nada. Ok, vamos nomás. Ya, esa partida está huyendo gente. Mala crono del Feliz Void, ah. Mala crono. No tiene Roshan. No, mejor dicho no tiene crono. ¿Qué va a hacer? No tiene BKB. Ya tengo BKB. Mi Keeper activa el Double Damage. Como debe de ser. Ahí está. Claro, él va a cargar. Ya sirve, gentita. Ya esta partida está poniendo a terminar. Ya está. Y cometamos la Sanj y Asha. Tenemos que ir para resistencia hasta ahora. Acá es como confianza por el Roshan, pues. Tenemos el A. Teníamos todo. Ahorita solamente hemos cometido un error en toda la partida. Y no ha sido muy notoria. O sea, no ha hecho roche el error. Porque igual teníamos la ventaja. Ya está. Tres vidas. Malamos. Ya con la Asha, mucho mejor. Listo. Avanzamos. Estoy solo, ¿ah? Mira, estoy solo. Mira, no. De nuevo me veo solo. Ahí, ahí, ahí. Eh... Podemos sacar la Enchant Quiver, ¿ah? Eso acá es bueno. Ya 500$ adicional al primer golpe. Y con el crítico hace mucho daño. Porque Sanj y Asha, mire vamos. ¿Qué te da? Te da amplificación de regeneración. ¿Ya? O sea, cada golpe que yo doy con la Sanj y Asha, curo más vida. Por eso últimamente le sacan pura Sanj. A la Stealer. Al Wiking. A la mayoría de las que se curan por golpe, le sacan Sanj, gente. Voy a dejar pushar por aquí nada más esto. Ahí nada más. Ahí está. Vamos a avanzar. Vamos a mandar un poquito más a los chivos pirateros por aquí. Para que nos espera. ¿Ya? Uy. Lo que me dice que es real, peloco. Claro que es socio. Ya. Aquí buscamos nada más esto. Lo de Enchant Quiver. Sencillo. Uy, esto no me ha soñado. Ja. No importa. No importa. Veo cuánto vida me ha dado el Omni. Desde 1900 me ha dado. Ahí está. A la Torre. No sé si Hieron aquí es Hieron. ¡Viene a courier! Sacrificado a courier ¿Mid? Oh, arriba Ya, pues arriba será ¡Viene a Anax! Le tiro a celos escado ¡Aguanta! Este meme me interesa Esta casi me interesa Desapareció Vale, le voy chica, esto ahora ¡Balamos! Rotea dos vidas Esa ni me pega nomás con ataque Tengo que esperar a tener segundo con eso, ¿eh? Tener segundo para el Recarnation Si pierdo Recarnation pierdo el player que le hagas Tranqui, no mató, papu Tienes segundos Uh, ya fuiste, loco Tranqui, tranqui Solamente eso Esto es para botarlos nada más Para que se pongan defensivos Y empujar a facilito Listo Pasamos arriba ¿Qué vas a matar a un Rec? Cuatro vidas Cuatro mil de vidas, loco ¿Qué fue? Así nomás no lo vas a matar Ahí está Pues ya mora en medio Es como si no hubiera pasado ¿Por qué? Porque tengo todavía mi... Tengo mi Recarnation Tengo nuevamente tres vidas Y así que haga constantemente Ya está Recordemos que el boy todavía tiene crono Ya está, listo Presionar en medio A ver Que sea crono Papi sea crono Miren cuánto bien le bajé Al boy Están igual a las Uy, estaremos solos Vamos a dejar Vamos a dar la vuelta Que juego a Lion Uy, nooo Este es normal esto Vamos a ganar todavía Acá tengo dos vidas Están cinco contra uno Papu No le importa nada Dios quiere matarme nada más Ay, ay Te pagaron todo loquito ¿Qué fue? Mira, dije eso Tier 4 Termina, sacamos aquí y terminamos el juego, gente Ya, este juego está ganado Eso fue un poquito meme, gente Ay, nomás que le tiré al Omni SM Muy bien Ya está Esperemos nomás con gente con calma Así Sencillito, gente No hay que desesperarse mucho Aguanta, papu aguanta, no no tú Resiste Ahí era vaquear, referente Yo tenía que vaquear, sino que me di la vuelta No sé por qué razón o motivo Me di la vuelta Porque el invoque estaba en problemas Me di la vuelta Y ya, pues Ya está, tenemos la cura Termino el juego Sacamos la cura y termino el juego Vamos a posicionar medio Veinte segundos Ya que lo quiero escuchar más rápido, obviamente Así de tranquilo, papu Ya está Tengo cuenta que el Lamborghini nos da buena nota Si no fuera por el Lamborghini, gente Eso hubiera terminado peor Eso hubiera sido mucho peor Ahora te da moda sacarle el Shard y la Y manta del Axe El Axe Puchero está ahora Probablemente lo nerféen, ah ¿Qué hace el Keeper ahí? ¿Qué hace el Keeper ahí? Digo yo Y él sacando MKB En este momento me están esperando a mí Terminé la... ...la Sol Qures en vez No estamos La verdad es que las líneas se pusieron solas Porque tenemos Super Creeps Hacer que irá para armadura agente, armadura, regresión de ataque, reducción de armadura y estructuras Ya está Ya está Vámonos Ya tengo que ir allá Tiene millones ¿Cómo se emocionan? ¿Cómo se emocionan? ¿Cómo se emocionan? No se emocionan? No se emocionan, no se emocionan Esta ahora sí De un golpe le rompí la ion disc Así que chupador de mana del papu Chupador del disc Me debían por las puras, loco Ya está Aquí no hay lion, ¿no? Tengo que esperar que regenere un poquito más mi mana No tengo nada de mana Y este main no me da mana Ahí está, por fin Está Es una más sencilla Curiel, curiel No tiene crono Acáñofo Se pago el void Desesperado ese void, ¿eh? No se apaga a G.E.R. allá Ahí todo medio aparece Yo voy a pelear dentro de 10 segundos nuevamente No tiene crono, no tiene crono No hay mucho que temer ahí Ya estamos No pasa nada, tranquilo Loki Es que aquí es solo matar al boy y ganamos la pelea Matamos al boy y termina la Va, bueno, no más Acá si no me equivoco El talento en nivel 25 Es el stun de área Si nos ganan a nuestra pelea podemos perder A ver, a ver, a ver Si salieron de base ellos, la mataron Están por arriba, mira, alguien es arriba Uh, lo agarró Caen, es un caen, es un caen, es un caen Ahí tío se ve que había Vamos Ahí te lo voy Va a tomar el lado pos Hay falta, ¿le he metido Vice? ¿El invocar? No creo que no le he metido Vice Quizás el invocar no se quería mostrar Me encanta Tranquilo más Listo Ya tengo vibe ya No, torre Carepado, yo tengo dos vías ¿Qué fue de causa? ¿Qué estás? El stun no es casi nada Parra caso Axe, ¿a dónde vas papi? Fíjate nomás Stun en área, gente Stun en área nomás Talento de stun en área Ya está Este también no tiene crono Stun colocado Tengo BKB Listo, desapareció Que no megas Ese voy pa'l tío Listo Terminó el juego, gente No hay nada que decir al respecto Es lo bueno tener dos vías siempre Nos aparece Alamos El talento de stun ahí en área, gente, es muy bueno Espera, 10 segundos nomás Pero no tiene crono Uy Seis segundos Que pa'l green ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loquito? ¿Qué haces? ¿Te gusta un área? Mira cómo molesto Pa' Todos stuneados Están pa' todo mundo Se la acabó Aquí nomás Tranquilo Muerto Vamos a contra mí Primero el corn Ah, está, va a pegar su altura Nooo Va a pegar su altura ¿Qué falta, man? Esta es una guía antigua ¿Cómo la va? Ay, ay ¿Qué haces, loco? ¿Para qué te rías, loco? ¿Para qué te rías? ¿Esta desapareció? Ahora sí, mano Ah, lo vamos ¿Qué haces, gente? GG Espero que les haya gustado el video Espero que se suscriban Comenten para su inmortal, gente Así que Nos vemos para un próximo video Ya sea, loquito Racky está para subir tu medalla Bye, bye Cuídense, gente Cuídense, cuídense Que les vaya muy bien En sus ranches Que les vean De la re Furifunfly Chao, gente Cuídense